Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada apuñalada tenemos Halloween Ends, film dirigido por David Gordon Green y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Will Patton, Andy Matichak, Ron Campbell y Kyle Richards, con una duración de 111 minutos del género. Terror y thriller fue estrenada en el 2022. En la noche de Halloween del 2019, Corey Cunningham está cuidando a un niño llamado Jeremy, mientras ven una película dice de jugar al escondite, porque la película es demasiado asquerosa, lo que no sabemos si lo es para él o para el niño. Entonces Jeremy, que es un morro estufa, empieza a soltar mierda por la boca. La cosa es que Corey, el huele gateras, va a la cocina, escucha un ruido y al volver Jeremy ya no está. La lámpara está en el suelo y la puerta de la entrada abierta. Corey, viendo que le va a caer la del pulpo, empieza a buscarlo por todos lados, hasta que oye al niño pidiendo ayuda desde el ático. En ese momento, Corey sube al ático y agarra de las escaleras un cuchillo de cocina. ¿Que qué hace allí? Pues a saber. La cosa es que entra en el desván y es encerrado por el bocachanclas, justo cuando los padres de Jeremy llegan a casa. Mientras Corey dice que lo va a matar, abre la puerta de una patada. Jeremy se come la puerta y pasa por encima de la barandilla hasta su muerte. Entonces, Corey es acusado de matar intencionalmente a Jeremy, pero es absuelto por homicidio involuntario. Mira qué cosas. Cuando dice que lo va a matar y el chaval muere. Bueno, la cosa es que ya tres años después, la ciudad de Haddonfield todavía se está recuperando de las secuelas de la última ola de asesinatos de Michael Myers. Mientras Michael está desaparecido, Laurie Strode está escribiendo sus memorias. Compró una casa nueva y vive con Allison, su nieta. Por otro lado, Corey ahora está trabajando en el depósito de chatarra de su tío, todavía odiado por la ciudad. Un día, de camino a casa, los malotes de la banda de música de la escuela, que son más tontos que el retrovisor de una bici estática, le piden que les compre unas cervezas. Pero claro, si tan malotes son, que las compren ellos. Pero no. La cosa es que se dan cuenta de que Corey fue el que mató a aquel niño y empiezan los girasquinas a burlarse de él. Y lo lastiman en el proceso. En esas que aparece Laurie, que se tomó un descanso de sus largas memorias. Llega a la gasolinera, ve la situación, ahuyenta a los soplagindas y los lleva al médico, donde trabaja Allison. Los dos comienzan a desarrollar una relación. Asisten a una fiesta de Halloween y Corey se enfrenta a la madre de Jeremy, que va un poco pimplín. Deja la fiesta y se vuelve a encontrar con los peinabombillas. Después de una refilega, es empujado desde un puente y uno de ellos dice que se ha caído. Claro, la cosa es que soy yo el que tiran de ese puente y estoy tres días de baja. Pero él no. Él es arrastrado a la alcantarilla por una figura desconocida. Entonces se despierta y se enfrenta a Michael, que ha estado viviendo allí durante los últimos cuatro años. Después de sujetarlo por el cuello, Michael decide dejar vivir a Corey. Al salir de las alcantarillas, Corey se enfrenta a un vagabundo con un cuchillo. Ya en la lucha, Corey apuñala y mata al hombre antes de huir. Y ya van dos. Uno puede ser accidente, dos mala suerte y ya tres sería vicio. Algo más tarde, Corey y Allison tienen una cita para cenar y un oficial de policía que desde un inicio no para de acosarla, aparece y acosa a ambos. Esto lleva a Corey a traer a la gente a las alcantarillas, donde Michael ejecuta la mecharcos. Entonces sí, ahora ya es vicio. En otro lugar, Allison descubre que la pasaron por alto para un ascenso a favor de una compañera enfermera que está teniendo una aventura con el médico jefe. Y en el acto final de esta historia, Corey y el Mascaritas se unen y asesinan al médico y a la enfermera en la casa del médico. Allison y Corey planean dejar Haddonfield debido al trauma del pasado y diría que algunos del futuro. Mientras que Laurie sospecha cada vez más que Corey está pasando de ser el pelazazas a imitar el comportamiento de Michael, ella le prohíbe irse con Allison, pero Corey responde culpándola por los eventos que han ocurrido en Haddonfield y dice que si él no puede tener a Allison, nadie lo hará. Ya el 31 de octubre, Corey regresa a las alcantarillas y lucha con éxito contra Michael por su máscara. Mientras tanto, Laurie y Allison discuten por qué ella planea irse y Allison también culpa a Laurie por las acciones de Michael. Esa noche, Corey se embarca en un alboroto, asesinando a los soplagaitas de secundaria en el depósito de chatarra. En la confusión, el tío de Corey también muere accidentalmente, ya que está de camino, pasa a matar a su madre. Así como al DJ y a la recepcionista de la estación de radio. De vuelta en la casa de Stroth, Laurie intenta suicidarse para traer a Corey hacia ella, a quien dispara dos veces y cae por las escaleras. Corey, que sigue vivo, se apuñala en el cuello para incriminar a Laurie por su muerte frente a Allison. Michael llega, de repente, para recuperar su máscara y mata a Corey. Después de una lucha, Laurie puede inmovilizar a Michael en la mesa. Entonces, ella le quita la máscara y le corta la garganta, así matándolo. Con Michael finalmente muerto, Laurie lleva su cuerpo al depósito de chatarra, atalliendo a los residentes de Haddonfield, que la siguen en una procesión. Y lo depositan en una trituradora industrial. En los días siguientes, Allison y Laurie se reconcilian. Y Allison deja Haddonfield mientras Laurie termina sus memorias y redescubre su romance con el oficial Hawkins. Fin de esta historia. Lo que comenzó con una gran recuperación con el Halloween del 2019 empezó a descarrilarse lentamente cuando pasó a Halloween Kills. Y aquí pensé que tendríamos algo para al menos restaurar, algo de la genialidad del 2018 y eliminar parte del hedor de las muertes. Pero no, tenemos una historia realmente complicada que de alguna manera roba los poderes de vudú de Charles Lee Ray, Chucky, y lo lleva al universo de Halloween. Y claro, esto para mi gusto es una tragedia. Con esto quiero decir, ¿esto es lo mejor que tenían para ofrecernos? No es tan malo como algunos lo han hecho parecer, no es tan malo como las entradas de Rob Zombie. Pero definitivamente es una forma de libro de texto de no terminar una trilogía de películas. No estoy seguro de quién pensó que este guión era una buena idea porque no lo es. Si hay una película en la escuela de cine llamada ¿Cómo arruinar una franquicia? sería esta. Continúan presentando un personaje completamente nuevo que tiene que ver con la trama de la película principal. Construyen una historia para él en la que Corey, el nuevo personaje, es un asesino accidental al comienzo de esta historia. Ahora vamos a la historia de amor que fue muy forzada y estúpida. Allison no tiene ni idea y no puede detectar una bandera roja a 10 kilómetros de distancia. Myers apenas parecía estar aquí y fue una pena. Simplemente no había nada que atrapara al espectador y la historia principal simplemente no funcionó. Halloween Ends es un insulto a los personajes. Las ideas y la franquicia. Si bien Halloween Kills tiene valores redentores, los extremos simplemente lo arruinan todo. El insulto final es que Myers se ha visto reducido a un par de cameos en su propia película. Mi valoración de Halloween Ends es de un 5 sobre 10. La primera película de esta trilogía realmente me impactó y todavía me encanta. La segunda tiene algunos momentos de imaginación. El metraje por ejemplo, pero en última instancia fue una tontería. Sin embargo, si la comparamos con esto, parece medio decente. La franquicia de Halloween tiene una debilidad conmigo y no puedo soportar darle una puntuación más baja. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.